Sistema 99 No quiero que llegue Navidad, porque me pongo triste No quiero que llegue el año nuevo, desde que tú te fuiste No quiero que llegue Navidad, si no estás conmigo No quiero que llegue el año nuevo, mi amor, por favor, vuelve Vuelve, de donde quiera que estés, de quien quiera que estés Vuelve, vuelve, que mi regalo será campana de Navidad Vuelve, de donde quiera que estés, de quien quiera que estés Vuelve, vuelve, para juntos celebrar esta linda Navidad La, 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 empieza a regresar Y ahora, la, 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 la Bienvenido a Alex infinite El gol y para el Jordan, el 100% Sistema 99 Vuelve, de donde quiera que estés, de quien quiera que estés Vuelve, vuelve, que mis regalos serán campanas de navidad La la la, si piensas regresar Vamos a ver cómo se bailan Vuelve, de donde quiera que estés, de quien quiera que estés Vuelve, vuelve, para juntos celebrar esta linda navidad La la la, si piensas regresar Vamos a ver a la cumbia callejera, es el grupo Colombia En especial para el Pili, seguimos siendo El poder en sonido En especial para todos los buffers del polvorín para el bebé Y el Chava A todos agresivos Bienvenidos Ahí van los latincrones de pozos esta noche Como dice, como dice Que se baila donde quiera Vamos a bailar Cumbia callejera Vamos a gozar Cumbia callejera Vamos a gozar Que se baila donde quiera Sistema 99 Creado especialmente para ti DJ J-Happy Mix A ver, son los guerreros de la Sur 8 de la TV Ahí van el Blecha, el player Y el güerillo de la triple A Viense por acá para la T-Fight Saludando a sus amigos Ahí van al pata y los mediocres Por ahí, venido, el Ravis Échale ganas Cómo se baila, cómo se baila A ver, así estamos comenzando esta noche Como dice Cumbia callejera Ahí van al pachuco Y su metralla para el Latin Games Porque la cumbia, la cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar Cumbia callejera Vamos a gozar Que se baila donde quiera Ahí estamos para Héctor y el Billy de la Croya El polvorín 100% Sistema 99 Ok, saludos de semana Dos gatas, 100% 99 en el South Esta enamorada Y que te ha quedado sola Embranzo aferi agresivos Malvili y el Héctor esta noche No te manchare, no lo puedes olvidar Y que te sientes sola Sola de amor Y que te ha quedado sola Y se tuvo que marchar No lo puedes olvidar Que te sientes sola Sola de amor Levanto a tu vida Pocos días viviste con él Esa ayuda que esconde tu alma Porque a nadie le puedes contar Secreto que guarda la luna Que echar es mujer Secreto que guarda la luna Que echar es mujer Por los sentimientos Vamos a ver la música de Ciro Villero ¿Por qué te vas? Ahí para la adicción Para los Cacos 13 De la nueva creación Venga para el John El Caz, el libro Ahí para el Garfield El Yelmas El Pequeño y el Parfas Mi corazón Se pone triste Contestando la ciudad Esa es mi semana El Supergener Colombia Y toda la bandota Apartado 100% 99 Van a ser la Info Morales Pensando en vos Y en mi reloj Las horas no terminan más Todas las promesas De mi amor Encignan contigo Lo olvidarán Lo olvidarán Lo olvidarán Vamos a ver la semana Cruz, Juan, Lupe y Tuna Y para toda la familia Duarte y Mendoza 100% Sistema 99 Yo en tu vida Solamente fui Solamente fui Un juego más Y todo aquello Que juraste Por mi amor No olvidarán No olvidarán A ver, eso es para el Alex Y los frescos Esta noche Como en cada noche Bienvenido al Alex Y toda la raza Frescos En Santa En vos Y en mi reloj Vamos a ver, eso es para Alex Y su chica Sandra Ya presentes Como dice Por el que te vas Venga Por el que te vas Todas las promesas De mi amor Seguirán contigo Lo olvidarán Lo olvidarán En una estación Te lloraré Igual que un niño Vamos a ir para el Pelini Y el Viesco Por el que te vas Todas las promesas De mi amor Seguirán contigo Todas las razas Diabrillos de Cactus Bienvenidos A dos cóconos De la Martínez En una estación Te lloraré Igual que un niño Porque te vas A dos guerreros De la TV De la Zul 8 Para el Flecha El Juan Ahí para el Balín El Borre El Lupe Y el Camino Pisa la negrita En estilo villero Imponiendo su estilo En mezclas Che Happy Mix V.J. ¿Cómo quieres que te olvide Negrita? Si has sido mía ¿Cómo quieres que te olvide Negrita? Si has sido mía Si amarme juraste Negrita toda la vida Fui el primero en tu vida Negrita Yo fui el primero Si se pasó para ellos Sistema 99 Toda tu inocencia Negrita Se fue conmigo Toda tu inocencia Negrita Se fue conmigo Nunca te olvide Nunca te olvide Porque te quiero Nunca te olvide Que fuiste mía La luna es testigo Negrita de mis amores La luna es testigo Negrita de mis amores Esto es música sonidera Sistema 99 Ya la güera está bailando Ay que sabroso baile Con todo está mirando Compadre no la tome Ella mueve la cintura Se nota que esta güera Le sobra sabrosura Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se mueve? Sabroso esta güera Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ve? Como se mueve esta güera ¿Cómo la ve? A esa luz para El Serro Huache ¿Cómo la ve? Mueve la cintura A esa luz para El Serra El Moreno Y El Pitufo ¿Cómo la ve? Fíjate compadre La cadera de la güera Salomé ¿Cómo la ve? El poder en sonido Sistema 99 Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó